buenas buenas cómo están bueno comenzó el frío en el hemisferio sur un lugar donde vivo habito y nada más rico que un guisito de lentejas y aparte hice una receta con la que yo digo yo hago uno de los mejores guisitos de lentejas del mundo así con humildad pero nada es fácil es rico y te va a encantar y mira acá lo que estoy haciendo es lavar las lentejas estos son esto es medio kilo de lentejas lentejas las chiquitas no lentejones bien que éstas demoran un poquito más en que queden tiernas entonces los vas a dejar remojar más rato lo que estoy haciendo vas a poner el medio kilo de lentejas en un bowl yo lo hago en la olla directamente donde la voy a hervir vas a poner agua y las vas a remover con las manitas y vas a ver que suben un montón de lentejitas y de cositas partículas sucias y bueno esa agua la tiras te volvés a poner la volvés a mezclar hasta que el agua te quede limpita y no suba nada de cascarillas de lentejas de nada eso así como está con el agüita lo vas a dejar en reposar muchas horas incluso de un día para el otro y no pasa nada te duplica el tamaño viste ahí como había crecido mientras haces eso te olvidas compras el resto de los ingredientes y cuando ya están hidratadas vas a picar los ingredientes que van a acompañar ese guisito en este caso yo tenía pimiento morrón tenía cebolla tenía boniato o batata y qué más le pusimos chorizo chorizo colorado a mí me gusta así medio simple el guiso le podés poner panceta o tocino le podés poner carne no sé muchas cosas yo soy una señora de guiso simple y bueno ahí si tenés el chorizo colorado que lo pusimos que era espectacular chorizo casero y yo lo que hago es a un pedazo del chorizo o si compras chorizos comunes del asado una parte los pelo para que se deshagan y queden tipo como una especie de carnecita picada y el resto le dejo la piel y los corto en rodajitas porque me gusta que en el guiso que te encuentres así la rodajitas de chorizo queda es encantador aparte siempre está el tema de que me tocó más que a vos dale pasame entonces es muy bueno esto vendrán a ser puse medio kilo de voy a pasar cantidades medio kilo de lentejas y use como unos 40 centímetros de chorizo de rueda colorado use dos cebollas y un morrón en este caso era verde porque el morrón verde estaba más barato si el rojo está más está en cuenta usa morrón rojo siempre me gusta mucho más aparte queda más lindo pero usar que esté en cuenta no te olvidas en la olla donde vas a preparar el guiso usar una olla más grande porque las lentejas ya te crecieron solamente al remojarlas imagínate que ahora el cocinarlo todo esto se va a duplicar usa una olla grande porque se te va a volcar todo después en el tremendo quilombo y tenés que limpiar la cocina vos olvidate por ese aceite pones pimentón ajito y yo lo que hago es quemarlo un poquito lo cocino un toque después no me quedó filmada esa parte le agregué la cebolla y el morrón y lo fui cocinando ahí adelante toda esa parte que es hacer un sofrito básico con lo que a vos te guste cebolla morrón pimentón y ajo en polvo o puede ser ajo fresco pero como la simpleza ahorro de tiempo usamos ajo en polvo lo vas a mezclar y esto es lo que le va a dar gran parte del sabor a tu visito escúchame que el sofrito es la base una vez que está todo así tiernito ya como tierno amalgamado le agregas el chorizo los 40 centímetros 40 chorizo no 40 centímetros de chorizo aproximadamente lo que a vos te guste si sos vegetariano no le pones chorizo y ya te queda un espectacular y lo que estoy midiendo ahí es pulpa de tomate que le vas a poner una taza grande de pulpa de tomate entonces yo la deje y tengo ahí separado sofritas un poquito el chorizo le agregué el bonieto o la batata al sofrito pero no es porque se vaya a cocinar ahí es como para que agarre el gustito no le estoy como dando una selladita para para que agarre todo se impregne del mismo sabor y lo dejas ahí unos pero dos minutitos no 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 se va a cocinar ese boniato ahí ni ni ahí pero bueno lo vas a dejar cocinar un poquito que se impregne le vas a poner la taza grande o la medida yo ahí por ejemplo es medio litro de pulpa de tomate por tres medidas de agua bien puse la medida de taza de pulpa de tomate en medio litro pulpa de tomate y después le puse tres medidas de agua acá tenemos las lentejas que están hidratadas y hervidas tampoco mostré esa parte porque se me borró el clip que si yo no se cocinera y mucho menos yo hago todo en mi casa a ver esto es lo que cocine para mi familia las lentejas que hidrate las herví las herví un poquito un poquito no un toquecito no mucho que queden al dente porque después se van a terminar de cocinar en este momento y acá las dejas te olvidas de ellas acá tenés todo el sofrito el boniato el chorizo la pulpa de tomate el agua y las lentejas aparte ahí estoy haciendo arroz porque a muchos les gusta comer licito lentejas con un poquito de arroz yo lo preparo si no te gusta no lo comes listo y ahí cuando ya tengo ese caldito con todos los ingredientes le puse dos hojas de laurel ahora este es el secreto esto lo aprendí no sé de dónde de la biblia no sé de dónde lo saqué que si vos querés el licito espeso como me gusta a mí o saca un poquito de las lentejas esas que tenés en la olla cuando está a media cocción y las pisas y se lo agregas al guiso de vuelta sacas lentejas las pisas un poquito no sé qué cuernos larga pero que te hace el guiso espeso mira cómo quedó ahí ahí ya es un guiso limpiame la cámara que se te empañó toda vikinga por favor y ahí el guisito ya tiene cuerpo es un guiso sexy con cuerpo mira cómo está eso yo ahí ya empiezo a cortar el pan ahí ya corté el pan y acá en este momento ya servíte una copita de vino porque el guisito está y esto está que te morís empezás a babear al sentir el olorcito un guisito calentito un día de frío no no es lo mejor que te puede pasar en la vida mira mira atenderme esa imagen de servicio calentito y así lo comimos olvidate tengo todo un recetario ahí de con tres recetas con lentejas pero bueno el guisito la verdad que es el top top 1 prepararlo y dale like si te gustó nos vemos ah